En episodios anteriores Un minuto de silencio por esta mujer que sucumbió por amor a su esposo Que rica chuleta Ya señor, más respeto, se acaba de morir Pues si, pero eso no le quita lo sabrosa Como les iba diciendo Que rica chuleta Ay como que Wesker si anda muy enojado ¿no? Que hombre tan terrorista, que temible, que rico, que rico que va a ser Ah wey no mames, pusieron un chingo wey Nos va a llegar el Copyright Ya Fede no fue tanto No 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 wey, es que Youtube se da cuenta wey Youtube no es tonto wey A lo mejor ahorita está el Youtube en tu casa wey No sabes Wow hermano me impresiona Solo tengo una pregunta ¿Por qué no lo hiciste antes? Mames Ese pinche y yo le es bien sanguinario wey Hasta No es que no se anda con mamadas Señor ¿Qué pasó aquí? Nos valió verga, nos estás viendo ¿Eh? 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 Ah que suerte Y espérate Que aún no has visto nada Su puta madre Su puta madre La tengo re grande Pero que cojones Es que alguien detenga a este hombre Está fuera de control Deténgalo Pero que coño está haciendo Oh Única Te quiero En efecto Es cine Un encendedor Porfa wey Para completar el meme Y mientras tanto Los villanos de esta historia Hombre Sí y no A ver ¿Qué está pasando? Es que No en serio ¿Qué está pasando? Muñecota Mira nomás Que mujerón Cosa bien hecha ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Eso ofende viejo Tengo razón Pero tienes razón Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Y ahí Es donde entro yo Yo apoyo la emoción Con toda violencia Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Sabes lo que esto significa Adiós virginidad Detalles señor Usted no se fije en los detalles Bueno Más tarde Esa misma noche Algo no está bien Ah ya se puso buena la historia Va a ver delicioso No me creería Si te lo dijera Interesante 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 Vamos a ver Que decisión toma Nuestro buen amigo Eres mi ídolo Si ves esto Te quiero Es un poeta 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 Oh manches Que buena historia Fede Lobo Mira Estuvo delicioso Que rico cabrón Es un poeta Es que son hijos de No mames ese cabrón si se pasa de lanza No mames ese cabrón si se pasa de lanza